Por ejemplo, es una fotografía que me llegó desde el mismo satélite. Señoras y señores, miren. Desde el barrio satélite. Así también te dormías en el micro, pero también te podés dormir en el trabajo. ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡En el sector de ellos! ¡Y ellos! ¡Estás el peor! ¡Mira! ¡Mira por favor esa carita! ¡No! ¡Pobre hombre! ¡Así no es su arte! ¡Y mira! ¡Qué respuesta! ¡No, pero lo que no ves! Estaba comparando el maquillaje, claro. Quería sentirme. ¡Mira! ¡El ojo clínico ve esto! ¡Mira qué cosa es cierto! ¡Qué verdad! ¡No me digas que no está en la página porque te ahorco! ¡Mira qué verdad! Gracias, Género de Digital, por subir lo que no te ves. El hombre estaba renegando que estaba con sueño. Ahora me va ahí, me va a hacer pulis y verdes. No, parece el momento de pensamiento. Estaba reflexionando porque dijo cuatro brochitas y me puse a pensar. ¿Cuántas brochas tengo yo? Son todas las brochas que tú me has vivido. Lo mal que he estado viviendo, engañada, de estarme maquillando por una sola brocha. Estaba pensando en el tema. No, le comenté que no está en nuestra página. Solamente me llegó de esa peli. ¡Otra vez amor! ¡Mi linda productora! Se pone rojo y ello porque sabe que si la sube en esa foto, ¡Lleva!